Sábado 24 de junio, la Junta Directiva de la Asociación de Educadores Veragüenses hace el siguiente pronunciamiento frente a la pérdida irreparable de dos compañeros más de la familia docente a nivel nacional. Luto, consternación y dolor llenan o embargan nuevamente el sentir de familias panameñas y de igual manera para la Asociación de Educadores Veragüenses significa nuevamente anotar o invitar a dos víctimas más que forman parte de la historia de la pérdida de vida en el devenir de la relación laboral desarrollada por cada uno de los docentes a nivel nacional. Hablamos entonces de dos compañeros que pierden la vida precisamente dirigiéndose hacia su lugar de trabajo. La Asociación de Educadores Veragüenses hace enérgico señalamiento que la responsabilidad de esta situación que hoy día nos llena y nos embarga de dolor son la falta de las políticas atendidas o la atención oportuna de los problemas de este sector marginado de la sociedad y del ámbito educativo. No podemos hacernos pasar o de la vista gorda o sin duda alguna no podemos dejar de señalar que es el Estado, es las administraciones gubernamentales las que no han atendido o no han sabido gestionar los problemas de estas áreas de difícil condición laboral. Por una parte la calidad de vida o condición de vida y por otra parte la accesibilidad a estas regiones o a estas provincias no es atendida oportunamente, por lo cual no solamente el gremio va en la vía de analizar y debatir, sino también de exigir por fin que se establezcan mecanismos para que certifiquen la seguridad laboral en estas áreas de difícil acceso. Entidades como Protección Civil, entidades como Meduca, tienen que asegurar los caminos, tienen que certificar que los caminos de comunicación son seguros, tienen que certificar que las escuelas, muchas de ellas improvisadas o escuelas ranchos sean seguras para los estudiantes y para los docentes. Es por ello que vamos a realizar acciones de protesta a partir del día lunes a las 8 de la mañana nos vamos a estar concentrando en San Félix y también en el Prado. Todo esto para levantar nuestra voz a un unísono y digamos todos juntos ¡Ni un docente más! ¡Ni un estudiante más! ¡Pasa allá! En esa vía queremos recordar también que este tema ha sido recurrentemente tocado por los gremios. Acordémonos del 2001 y 2002 en donde hubo consenso con administraciones gubernamentales. En el 2006-2007 se llevaron a cabo asambleas pedagógicas con la participación directa de ministros de Educación en turno y en el 2009 se firmaron acuerdos que lamentablemente no han sido respetados por las administraciones que la han antecedido. Todo esto se ha sumado una vez más para que pasen tragedias como las que el pasado fin de semana llenaron de luto y dolor a una familia panameña. A EVE se solidariza con la familia de estos compañeros y exige al MEDUCA la atención oportuna de estos casos, la atención oportuna de los familiares hijos de los hoy fallecidos y que no volvamos a permitir entre todos, de manera mancomunada, que se pierda la vida de un docente panameño. Además de esto, mandamos un mensaje alto y claro a que ninguna autoridad, ni del gobierno, ni del Ministerio de Educación, trate de intimidar o trate de desmovilizar estas acciones que vamos a hacer a partir del día lunes. Estaremos como gremio responsable y beligerante frente a estas acciones. En el pueblo nacional, a partir del día lunes, las banderas a media hasta y por supuesto, todos vestidos de negro para que el Estado, para que el país, para que el gobierno observe que el sector educativo, una vez más, está de lustro y dolor, puesto que no han sido atendidas las necesidades de la población en esta área de edificio y conducción laboral. ¡Ni un docente más! ¡Ni un estudiante más! ¡Basta ya!